Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver los análisis, cómo ver las estadísticas en Instagram. Veréis que es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello, una vez entremos dentro de la aplicación, nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha. Ahora pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha y pulsaremos encima de estadísticas. Si no os aparecen las estadísticas en una vez pulséis encima de las tres rayas, es decir, si no os aparecen aquí, deberéis iros a ajustes y privacidad, buscar el tipo de cuenta, podéis buscarlo. Que como veis, ya nos aparece aquí de cambiar el tipo de cuenta y deberéis seleccionar ya sea una cuenta de empresa o una cuenta de profesional, es decir, de creador. La única tipo de cuenta que no permite ver las estadísticas es la cuenta personal. Una vez ya lo tengáis, ya os van a salir aquí las estadísticas. Podréis pulsar dentro y aquí os van a salir diferentes tipos de estadísticas. Lo que pasa es que para que las estadísticas sean más precisas y os salgan todas las estadísticas que Instagram tiene disponibles, tendréis que tener 100 seguidores. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, lo dejáis en los comentarios. Hasta luego.